Nano Top, producción audiovisual Me dejaste porque no valía la pena Según eras mucha vieja para mí Que mis besos, mi chatarra y mi quincena Eran muy poquita cosa para ti Mas la vida es igual que una ruleta Para Dios no hay imposibles, ya lo ves Aunque todavía me muevo en bicicleta Tengo para estrenar carro cada mes Tiro barra toda madre en mi carcacha Aunque tengo pa' BMW El pedo es que hoy que se hizo de burras pancha Me dan roña las arañas como tú El cariño que ahora tengo es mi todo Si te cuento no me lo vas a creer Si me dices suavecito y de buen modo Lavo plancho y hasta le hago de comer Tiro barra toda madre en mi carcacha Aunque tengo pa' BMW El pedo es que hoy que se hizo de burras pancha Me dan roña las arañas como tú Tiro barra toda madre en mi carcacha Aunque tengo pa' BMW Aunque tengo pa' BMW El pedo es que hoy que se hizo de burras pancha Me dan roña las arañas como tú Me dan roña las arañas como tú PNAM acústico Música Música